Llegó a ver la cocina y dice, ¡Mujer, pero si yo tengo que hacer esta cocina otra vez! Entonces, sí, he quemado cocinas. Amigas de Mamás Latinas, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí conectadas con nosotras. Para mí, el día de hoy es un honor, como siempre, es recibir aquí en Mamás Latinas a una amiga de la casa, alguien quien admiramos muchísimo, bellísima, la bellísima Zuleika Rivera. Zuleika, ¿cómo estás, mi amor? Hola, yo sé el infeliz de poder conectarme con todas mis mamás latinas. Porque yo soy una mamá latina también. Mi amor, eres una de las participantes de Top Chef VIP de Telemundo. A mí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿y Zuleika cocina? No solamente nos ponemos tacones, nos maquillamos, nos ponemos nuestras pestañas, nos vamos a la estética, al spa, nos ponemos así creguenitas hermosas. No, no, nosotros también hacemos cocina, claro, porque eso está en nuestro ADN, está en nuestro ser como mujer. Obviamente somos mamás modernas. Yo soy criada por una madre moderna que me enseñó a trabajar. Y para mí trabajar es una de las piezas fundamentales en una mujer, sin tener que, obviamente, dejar los quehaceres que nosotros tenemos y que, pues, está en nuestro ADN de nuestra casa, de nuestro hogar, de lo que son, obviamente, pues, la cocina, ¿no? Y mantener ese amor que está dentro de un hogar. Pero la repostería como que no se te da muy bien porque te vimos en un live que hiciste desde el set. Eso dices tú, mamita. Eso dices tú. Y como que no se te da mucho. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia en el set hasta el momento. Te llevas muy bien. Te vi ahí con Rodrigo Vidal, con Nanda. ¿Cómo es la energía en el set? La energía es maravillosa. De verdad que somos... Me gusta este cast porque somos personas muy distintas, generaciones distintas. Tenemos una Aida, que es una mujer que nosotros admiramos muchísimo, pero es una mujer de otra generación. Somos distintas generaciones. Está Chiqui, estoy yo. Está Scarlett Ortiz, que también es una gran actriz venezolana. Cristina Stauset. La conocen en Puerto Rico muchísimo también porque tuvo la oportunidad de estar en un reality también. Y a partir de reality, el mundo entero la conoció como un excelente cantante. Y hoy día disfrutamos de sus canciones a través de Objetivo Fama, que fue en aquel momento ese reality. Entonces, de los chicos, ¿qué te puedo decir? Rodrigo. Rodrigo me hace reír muchísimo, pero me gusta porque siempre está dispuesto, siempre está echándole ganas. ¿Dónde podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, eso es muy bonito también conseguirlo en una persona. Esta Marcela en Pabela, que ustedes han visto también. La gata salvaje, que la van a ver en la cocina. ¿Quién es mamá también? Entonces, y es mamá trabajadora. Es una mujer trabajadora y todo eso, todos lo sabemos, ¿verdad? Y nada, ¿qué te puedo decir? Somos distintas personalidades. Creo que el respeto abunda mucho en este tipo de programa. Este tipo de programa es un programa familiar. Y quiero hacer énfasis en eso. Es un programa familiar. Como todas las familias, van a haber situaciones donde vamos a superarlas, donde nos va a tomar a lo mejor un poquito más de tiempo superarlas o no. Pero eso es cuestión de reto y disposición. Estar muy, muy dispuesto a seguir caminando por un solo objetivo. Porque estamos todos con un mismo objetivo, que es hacer un show familiar para que lo puedan disfrutar. Esto va mucho más allá de que si cocinamos o no cocinamos. De que si me sale la repostería o no me sale. Que me va a salir porque yo soy así. O sea, yo soy una mujer, mi amor, que aprendo. Pero así. Y te paso por al lado así también y ni cuenta te va. Entonces, ojo, ojo. Porque como dicen en Puerto Rico, de cualquier maya sale un rotón. O sea, la persona que menos sabe cocinar en la competencia puede ser la persona que te dé la gran sorpresa. Entonces, son cosas que pasan. Nosotros lo que queremos hacer son historias inspiradoras. De verdad. Por lo menos de mi parte. Y yo sé que yo puedo hablar por mis compañeros también. Nosotros queremos hacer historias inspiradoras, historias que en realidad ustedes puedan verlas y digan, pues sí, me identifico con ella. O si me pasa en algún momento, mira, es contra. Sí, esa persona sobrepasó. O sea, hay personas en este show, para que entiendas, que tienen, no sé, tienen algún tipo de problema con que le toque la arena. Algo así tan sencillo. Los pies. Y tú dices, guau. Pero personas que sobrepasan todo este tipo de cosas por un bien común. Y dicen, ok, no soporto. O sea, me da, pero aquí estoy. Por mi equipo, por mi gente, por mí mismo. Entonces, es muy bonito. Tú vas a ver todas esas cosas. Cuéntame cuál es el plato que tú mejor cocinas en el día a día. No en el programa, sino en tu día a día. Un sándwich. Bagel, mi amor. Un bagel que me queda divino. Ay, Dios mío. Ok. ¿Y qué es lo que algo tal vez que en algún momento hayas preparado y dejaste, bueno, cuéntame alguna anécdota si tienes, que hayas dejado quemar el arroz, o que el arroz te haya quedado pastoso, que se te haya quemado la carne? No, te tengo una mejor historia que esa. Una mejor. Mira, cuando yo era pequeña y vivía con mis papás, no sé, tendría maybe 10, 12 años, no sé, no recuerdo muy bien. En Puerto Rico, nosotros no acostumbramos a tener aire acondicionado central. Solamente tenemos aire acondicionado en los cuartos y ya. Y yo llegué de la escuela con mucha hambre y quería freír unas empanadas o algo así, no me acuerdo. Claro, puse el aceite en high, pum, el sartén, pum, lo puse en high y qué tal, me dio calor, me fui para el cuarto, me puse a ver televisión, pum, 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 a ver televisión y de momento me dan ganas de ir al baño y cuando yo abro la puerta que entra este humo así, yo quemé la cocina de mis papás, la que me entera, o sea, el extractor, o sea, todo así, derretido, todo en el piso. Lo primero que se me ocurrió fue empezar a echarle agua, yo no sé de dónde, yo saqué que la sal, si tú le echas sal al fuego, se apaga. Y lo logré apagar y me acuerdo, mi papá hacía ejercicio, nosotros vivíamos en una casa de dos pisos y bajé y yo le dije, papá, mi papá haciendo ejercicio, papá, quemé un poco la cocina. Y me dice, pero tú estás bien, hija. Y yo, sí, 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 yo estoy muy bien. Ah, bueno, pero no importa, fue un poquito nada más. Sí, papá, fue un poquito. Ok, y cuando mi papá terminó de hacer ejercicio y llegó a ver la cocina, dice, mujer, pero si yo tengo que hacer esta cocina otra vez. Entonces, sí, he quemado cocinas. Bueno, a mis hermosas niñas, muñecas de mamá latinas, esta servidora es Tuleika Rivera, con mucha humildad, les invito a todas ustedes a que puedan ver estas historias con quienes se van a identificar muchas. Y estoy segura que las van a disfrutar también a partir del martes 9 de agosto por Telemundo a las 7, 6, 7. Un beso.